Hola, perdóname por favor por no hacer videos mucho tiempo, tengo las lecciones de español casi cada día en la universidad ahora y además empecé a trabajar como maestra de español del primer nivel y así que estoy muy ocupada por ahora pero intentaré arreglarme. Bueno, y hoy vamos a una de las plazas centrales en nuestra ciudad que se llama Plaza de Libertad, es muy bonita también, bueno miraréis mismos. Y también quería decir a ustedes que aquí durante tres semanas no hace sol, totalmente. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el sol? No sé. Y por eso también no hacé videos porque el paisaje, la pintura sale bastante oscura cuando no hace sol, por eso. Bueno, vamos a la plaza. Gracias por ver el video. Casi hemos venido, salimos del coche y empezamos. Ahora estamos en la plaza de Libertad que se llama, es muy bonita la plaza y todos los edificios aquí son reconstruidos. Hace mucho frío hoy, hoy es 25 de noviembre pero todavía no hay nieve en Kazán, es muy raro para Rusia porque cuando termina el noviembre siempre tenemos el nieve. Pero este año no, no sé por qué, pero por primera vez estaba nevando el 25 de octubre pero se ha derrotado, derrotarse, derrotarse, enseguida se ha derrotado, derrotido, derrotado. Ahora, bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro teatro de ópera y ballet. He estado aquí un par de veces con mis amigos también. Aquí pasan los festivales internacionales como por ejemplo el Festival Internacional de Ópera de nombre Fyodor Ivanovic Shalapin, que fue un gran cantante de ópera del mundo, o el Festival Internacional de Ballet de nombre Rudolf Nureyev, que fue conocido bailarín. Ambos nacieron en Kazán. Aquí se encuentra el quinto edificio de la Universidad Aviación de Kazán, donde estudiábamos yo y mi marido. En este edificio siempre pasan los concursos, los festivales, varias de los estudiantes en que yo cantaba siempre y mi marido también se actuaba, actuaba en la escena, sí, en este edificio. En nuestra ciudad existe un festival, no en nuestra ciudad, en todo el país, Rusia, existe un festival, el Festival de los Estudiantes, que se llama la Primavera de los Estudiantes, y es muy famoso, muy importante para los estudiantes, si cada año pasa aquí, en nuestra ciudad y otras ciudades de la Rusia también, y para mí es muy interesante saber qué festivales pasan en vuestros países. Díganme en los comentarios abajo, por favor. Es el monumento para Vladimir Ilyich Lenin, que era revolucionista ruso. Aquí no todos gustan mucho, pero siempre están muchos turnos al mausoleo en Moscú para mirarlo. Es el edificio del Consejo de los Ministros de la República Tatarstán. Lo llamamos el edificio en estilo de Nueva York, porque me parece que es tal como en Nueva York, ¿no? También aquí hay el Tribunal Constitucional, aquí se encuentra el Conservatorio Estatal, también muy hermoso. Y aquí el edificio es la Casa de Ayuntamiento de Kazan. Esta casa. Por este camino íbamos siempre a la universidad, cuando éramos estudiantes. Vivía en un cuadrado de aquí, en ruso se llama Quartal, pero no sé cómo es en español. ¿En un cuadrado? Posiblemente. No era mi casa, pero el edificio donde viven todos los estudiantes. Y volviendo a casa, muchas veces comíamos en aquella pizzería que estaba aquí. ¿Vamos a entrar? Vamos, 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 vamos. Vamos a entrar. ¿Dónde está nuestra pizzería? ¿Dónde está nuestra pizzería? Aquí se llama pizzería. Vamos, ¡pássí! ¿Qué pizzería se puede comer? ¿Qué pizzería se puede comer? ¡Aquí hay fettuccine con mushrooms y una pasta carbonara. 60 rubles. Hemos tomado la pizza cerrada con pollo. Históricamente, esta plaza tiene mucha importancia. En aquellos tiempos se llamaba la Plaza Teatral. En tiempos soviéticos, aquí pasaban a menudo las manifestaciones y los mitins. Aquí, en el año 1833, se paseaba Alexander Sergeyevich Pushkin, el gran escritor ruso. El edificio del Teatro Opera y Ballet varias veces ardía en el incendio y fue reconstruido por los prisioneros de guerra alemanes. En la Universidad Estatal de Kazán, estudió Vladimir Ilich Lenin, el revolucionista, a que se planteó el monumento en el centro de la plaza.